Hola, es muy importante que me saques guapo. Si salgo mal, dímelo y pondré mi perfil bueno. ¿Qué es este? ¿Sabes? O sea, yo cuando me pongo de espaldas gano bastante. Y como el culo lo tengo un poco parte nueces de tanto hacer escaleras, todavía funciona. Oye, ya estamos en Bilbao. Está lloviendo, pero... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Poca para abajo, hombre! Mira, mira, ¿qué te parece? ¿Eh? Aquí, pata corta. Bueno, muchas gracias a todos por cómo nos estáis cuidando. Hemos llegado aquí al hotel y hay un futbolín donde está la San Juana, donde está Cabillazo, donde está el San Juan, donde está Pela, donde está Rubén y donde está Zugastazo. Y hoy vais a conocer al hermano de Zugastro. Bueno, ayer la que se lió en San Sebastián fue chica. Me vienen un par de chavales y me dicen, tal cual, ¿eh? Me dicen, San Juan, mira que a mí no me gustan los hombres, ¿eh? Pero estas patas dan papá. Entonces, no puede ser llegar aquí y que el recibimiento sea este, ¿sabes? Tampoco pido mucho, pero, ya, claro, ya llegas así y dices, joder, ¿cómo hemos empezado la tarde? Oye, primero de todo, muchas, muchas, muchas gracias a todos por venir, menos a esos dos, que bueno, digo que ha sido la emoción del momento, ¿no? Ah, hostia, ¿sabéis quién está aquí, eh? Está aquí Zugastro. Un aplauso para Zugastro. Está el hermano de Zugastro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fue en un momento que ahora el pobre chaval dirá, qué cabrones. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Oye, ¿puedes realmente confirmar que Zugastro es Woody Allen de joven? Yo más joven todavía. Y tú más joven todavía, ¿eh? Quinta a ti, quinta a ti. Sí, sí. No, no, cuando estuvimos en la... ¿Cuándo vendes tú los chips y los frases que vendes? ¿Qué se parece más? Y a los chavales que salimos a correr iban gritando, Los gemelos de Zugastro son tetas operadas. Está Zugastro, ¿dónde está? 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 ¡Espaixo! Zugastro está con Woody Allen de joven. Y es verdad, ¿eh? Falta ahí un par de pezones, pero más o menos... Y sale el palco ahora, ¿eh? ¡Espaixo! Me viene de familia. ¡Al palco! ¡Al palco! ¡Al palco! ¡Actor porno retirado! ¿Sí? ¿Me dices ya o me dices algo? Sí, sí, te digo. ¿O vas a estar grabando una toma falsa? Como me dedico a estas cositas de la alimentación saludable y os he visto que estáis comiendo fatal... Pico cerrado. Pues he dicho, venga, por barri, voy a llevarles un zumito colpress con verdurita, remolacha, manzana, apio, jengibre... Y después, con lo que me ha sobrado de este zumito, he preparado un crujiente y un wesley. Entonces, todo, todo súper saludable, súper sano. Entonces, barri, por ti, ¿eh? ¿Has visto? Es que no. ¿Quiero ver cómo la va a ir? ¿No va así? Barrir. Barrir, el paquillo... No era verdad. ¡Hostia, qué mal lo he hecho, ¿no? Lo tienes que hacer haciendo cambiada. Ah, ostia. ¿Qué estaba haciendo yo? Lo estaba haciendo así. Ah, porque estaba melando el... Lo estaba haciendo así. Vale, espera, espera. Espera, al revés. Claro, haciendo una cambiada porque si no... ¿Cómo va...? Estoy viendo que nos echan de la Cape Pepe, pero por píntale. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Gallardo, espérate, que muevo que si no se te corta. No, no, tú, tú a lo tuyo. Tú mirando para adelante. Exacto. Para adelante como los de aligante y manos al volante y huevos colgante. Bueno, esta flagoneta de Sixt se ha convertido en nuestra casa andante. Y nos estamos yendo para el lado. Ah, mira, frío y el San Juan con pantalón corto, ¿eh? Aquí cumpliendo la promesa. Hoy viernes estamos en Bilbao. Sábado estamos en Gijón y en Santander. Domingo estamos en Coruña y en Vigo. Que, por cierto, Vigo, ya tenemos sala confirmada. Lunes, ¿estamos en Madrid? Sí. Vale, martes, ¿dónde estamos? En Córdoba, ¿estamos? En Córdoba. Miércoles. En Granada. En Granada. Jueves. De camino a Barcelona. Venga, y viernes. En Barcelona. En Barcelona. Todas las salas, que había alguna que no estaba confirmada, ya están confirmadas. Y dicho esto, hostia, el otro día, creo que fue anteayer, pusimos el vídeo de The Passenger. Con Iggy Pop y con unos vídeos muy chulos que os gustó mucho. Pongo un poco y dejo el link aquí abajo para que veáis el original. Que es una pedazo de fitro de pasada. La 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 la. Bueno, familia, ya estamos en Bilbao. Tres cosas a decir. La primera de todas Zugasti Te vamos a hundir la carrera Le hemos sacado Todos los trapos sucios A tu hermano Y nos ha explicado Que este gemelo que tienes Esto no es de entrenar Esto es genético ¿O no? Totalmente Tenía el mismo El mismo Yo no ando ni para atrás Y tengo más paletilla Que el Zugasti Así que No nos engañes más Ya lo enseñaremos En un vídeo Punto número 2 Muy importante también Coño Aquí abajo Dejo el link a la foto Donde estoy sorteando El iPhone 10 Hombre Que luego Ay que no lo he ganado Que no lo Link Link Aquí abajo Entre todos los que me sigáis En Instagram Y punto número 3 Rubén O sea aquí Que se note Quién es el jefe Mira Esta es la cama número 1 Yo te he dicho Durmamos juntos Y hacemos cucharita Y me ha dicho Yo le he dicho Esta está muy bien Pero esta Para el señor pico cerrado Mejor Así que El San Juan Va a dormir aquí Yo lo de ser jefe Todavía no lo entiendo La madre que lo parió Familia Mañana más Y mejor Y que sepáis que pela Duerme en el lavabo Yee-há Rrrr 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 Rrrr